¡Suscríbete al canal! 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 Recuerdos por haberme hecho llorar Más de repertorio al estilo Miguel Ángel Sur y su marima orquesta En esta mañanita espectacular La bienvenida para el convite El convite de la pista de baile con la música de los insuperables Dice Eso, eso lo tengo Miguel Ángel Sur y su marima orquesta Con los insuperables Sabes lo que dicen de mí Y desde que te metí No soy ni la sombra De lo que dicen Que por extrañarte No puedo vivir Sabes lo que dicen también Que es una mentira pues Que debo olvidarte Para no sufre Que debo olvidarte Para no sufre Pero lo que me no será Si no dejo de amarte Es mi condena Es salir en ti Pero lo que me no será Si no dejo de amarte Si no estás conmigo Mejor morir Música 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 Sabes lo que dicen también Y desde que es una mentira pues Que debo olvidarte Para no sufrir, quiero olvidarte, para no sufrir Pero lo que puedo hacer, si no dejo de amarte Es mi condena pensar en ti Pero lo que puedo hacer, si no dejo de amarte Si no estás conmigo, mejor morir Insuperables Música Me irá más allá, y se irá de mi lado Yo la vi junto a él, y comprendí que él había perdido Con él gritaba que lo amaba, como hace mucho que no hacé conmigo Me he mirado con pena porque sabe, me amó locamente como ayer Recuerdo que ella luna en su cuarto, y está acariciándole la cara Cuando era más feliz, si te estás tonto, y ahora otro sueño nos separa Lloraré Porque te amo mucho más que tú Como a Dios mismo Te estás rogando, tú eres mi vida Y no me abandones Y no me abandones Bailables Bailables No me abandones No me abandones No me abandones Porque tiene gracia pa' mover seco sabor Y a ella le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio Bailador Chico, chico, Sergio Bailador Ya llegó Sergio Bailador Llegó a las mamas de las chicas Ya llegó Sergio Bailador Ya no, ya no, le gusta más Ya llegó Sergio Bailador Es un baño, es un baño, es un baño, es un baño Dime todo el baño, es un baño, es un baño Dime todo este corazón, es enamorado Perdió un montón Insuperables Ok, vamos a ver con la manita arriba la pareja del convite Levánteme la mano, con la mano arriba, arriba la mano, arriba la mano, eso Vamos a pasarle bien y disfrutar ahí con Miguel Ángel Sur Música en vivo Para que lo gocen y lo bailen Y la cosa se narra Y la cosa se narra Y la cosa se narra Es que un video papá Y la cosa se narra Y la cosa se narra Y la cosa se narra Es que un video papá Y la cosa se narra Es que me da un papá Y la cosa se narra Y la cosa se narra Es que me da un papá Y la cosa se narra Pásamela, vete, si quiere cumbia Pásamela, vete, si quiere cumbia Pásamela, vete, si no Te voy a romper la gente Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera, si no Ya me lo compro, ya más Pasa la manguera, si no Y con la mano arriba del convite Arriba la mano, arriba la mano La pareja del convite Esa mañana Esto dice Y la cosa se narra Y la cosa se narra Y la cosa se narra Es que me da un papá Y la cosa se narra Y la cosa se narra Y la cosa se narra Es que me da un papá Y la cosa se narra Y la cosa se narra Y la cosa se narra Es que me da un papá Y la cosa se narra Y la cosa se narra Y la cosa se narra Es que me da un papá Pásame la vete, si querés cumbia, pásame la vete, si querés cumbia, pásame la vete, si no, te vas a romper los dientes Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera y si no, te veo los problemas Pásame la vete Pero seguimos, seguimos, seguimos contraseando una mañana muy especial acá con la gente del Tabil La música del Miguel Ángel Sur y su maría en Borguesa, gracias a los grandes amigos de la Junta Directiva Hoy la fiesta en honor a San José E. Cobrero ¡Málisto! ¡Seguimos! Se agarra el mango y el cuerpo Relagado, relagado, relagado Allí está rico en todo Sí Se agarra el mango, se cae al mango y el cuerpo Relagado, relagado, relagado Y aquí te gusta el mango Sí Se agarra el mango, se cala el mango, se cala el mango y el cuerpo Relagado, relajado, relajado Y el cuerpo Relagado Y el cuerpo Relagado Muchas gracias Gracias Vamos a ver un poquito Gracias A nuestro amigo Mike Gracias Se agarra el mango, se cala el mango, se cala el mango, estoy como mango y el cuerpo Relagado, relajado, relajado Y el cuerpo Relagado Y el cuerpo Relagado Y no contaba con mi angustia Se agarra el mango, se cala 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 el mango Y el cuerpo Relagado, relajado, relajado Y el cuerpo Relagado Y el cuerpo Relagado Y aunque no chupaba Se agarra el mango, se agarra el mango, se agarra el mango La primera vida, cuando todos damos fuerza, damos lo mejor Cada instante gana ahora, pensando en los demás Todos tienen el poder, consiguen lo mejor Cuando todos damos todo, en cada canción Oye, cuando todo el mundo canta, esto es vida La vida, vida, cuando vivimos la vida Se vive la vida, cuando sentimos poder Vive la vida, me levantaste a bailar La vida, vida, cuando sentimos la gente Todos damos fuerza, damos lo mejor Cada instante gana ahora, pensando en los demás Todos tienen el poder, consiguen lo mejor Cuando todos damos todo, en cada canción Oye, cuando todo el mundo canta, esto es vida La vida, vida, cuando sentimos la vida Tú vive la vida Yo, 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 yo Yo soy la vida, baby Yo, 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 yoBOY ¡Suscríbete al canal! 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 Es la de mi karma, ella es su primera mujer Ella es mi noche y el alba, ella es cura que para mi alma Mi vida y su amante pierde Es la de mi karma, ella es su primera mujer Y a través de Activa Radio La gente que convierte con la banda arriba, con la banda arriba, con la banda arriba, con la banda arriba Desde la primera hasta la última paneja Gozando, fregando con pequita que son y se morir por que esta Para los hijos de malaria Oye, se do Música Esa muchacha, vete de loco Esa muchacha, vete de loco Cuando la beso, ve por el loco Cuando la beso, ve por el loco Como camina, ay me fascina Yo loco loco, cheche loquita 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 Esa muchacha, vete de loco Esa muchacha, vete de loco Cuando la miro me pone loco Yo lo coloco, jeje loquita 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 ¡Oye! ¡Y llegó la Vaca Loca! ¡Oye! ¡Pero bailar! ¡Oye! 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 ¡Pero bailar! ¡Oye! 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 ¡Pero bailar! ¡Oye! 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 ¡Pero bailar! ¡Oye! 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 ¡Pero bailar! ¡Oye! ¡Pero bailar! ¡Oye! 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 ¡Y llegó la Vaca! ¡Y llegó la Vaca Loca! ¡Inesperado LluNER! ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 Saca la botella, que me quieran ahorrachar Un poquito de hot, va a vida en este amor Un poquito de whisky pa olvidar contó de Mr. libro un poquito de hot, va a vida en este amor un poquito de whisky pa olvidar Saca la botella, que me quieran ahorrachar Saga la, saga la, saca la botella que me quiero emborrachar Saga la, saga la, saca la botella que me quiero emborrachar Saga la, saga la, saca la botella que me quiero emborrachar Un poquito de rock, va a mirar este amor Un poquito de whisky para olvidar cuando te fuiste Un poquito de rock, va a mirar este amor Un poquito de whisky para olvidar Saga la, saga la, saca la botella que me quiero emborrachar Saga la, saga la, saca la botella que me quiero emborrachar Sácala, sácala, saca la botella que me quiero emborrachar Sácala, sácala, saca la botella que me quiero emborrachar Sácala, insuperables ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va a partir tu plaza? Si agorota y le tienes que gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo trajecito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo venterito? ¿Quién pompo? 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 ¿Quién pompo destrozando corazones ¿Quién sabe cuándo va a partir tu plaza? Se alborota y le tiene que gritar ¿Quién popó? ¿Quién popó? ¿Quién popó trajecito? ¿Quién popó? ¿Quién popó? ¿Quién popó? ¿Quién popó camisita? ¿Quién popó? ¡Lomento feliz! ¡De nación! ¡De nación! ¿Quién popó? ¿Quién popó? ¿Quién popó?!